Bueno, sí, yo voy a tratar de hacer un comentario breve para poder dar lugar a esto, a las preguntas o las reflexiones de colegas. Bueno, a mí me resultaron interesantísimas todas las intervenciones, creo que el desafío que se les proponía no era menor, porque eran en diez minutos poder explicar esta relación entre investigación y gestión, y ver, bueno, a partir de las experiencias de cada uno, y ver cómo el contexto pandemia afectaba esa situación, y bueno, creo que se cumplió fantásticamente el caso de Grisel, por ejemplo, desde la explicación casi autobiográfica, ¿no?, de su recorrido, y cómo se fueron acercando o alejando, no alejando, sino cómo se fueron acercando casi naturalmente investigación y gestión, bueno, en todos los momentos de su carrera, ¿no? Y entonces también es bonito cómo ha destacado la geografía en el sentido de proveer herramientas tanto para entender como para planificar, que esto, Gustavo lo lleva más lejos, Gustavo Lipovich en su intervención lo lleva más lejos, y dice, bueno, habla casi de una investigación que encierra propuestas, ¿no? O sea, y esto, bueno, en la arquitectura lo hablamos mucho, ¿no?, de la dificultad, pero a la vez lo que esto brinda, que es poder acercar la investigación y la propuesta casi como en un camino que se retroalimenta, ¿no? Uno está analizando, pensando en posibles soluciones o cambios, y al mismo tiempo esas propuestas llevan a investigar o analizar de vuelta el territorio, la red, bueno, lo que sea pertinente en cada caso. Entonces, otra cuestión de la geografía que resaltaba Grisel es esa posibilidad, esa mirada, ¿no?, del territorio como sumatoria de matriz productiva, más actores sociales, etcétera, etcétera, lo que hace tener como una visión de la globalidad de los procesos, y entonces en ese sentido, que cada decisión, cada medida, cada nueva infraestructura, eso tiene una implicancia económica, territorial, y esto les ha llevado como a ordenar estos proyectos en corto, mediano, largo plazo, y luego, en el contexto pandemia, bueno, aparecen como unas medidas de emergencia, bueno, los vuelos de repatriación, la correctividad nacional, los vuelos especiales a China, etcétera, pero al mismo tiempo, y en esto quería destacar, porque coincidieron todas las ponencias, es aprovechar como este momento de incertidumbre, incertidumbre, escenarios, aparecieron en todas las presentaciones, sin saber cómo se va a reconfigurar la economía, cómo va a cambiar la oferta, sin saberlo del todo, aunque hay previsiones, la última ponencia de Diego Rodríguez, eso lo marca más clara como esta idea de escenarios, cómo trabajar y poder ser creativo en este escenario de incertidumbre, y aprovechar esa ocasión, en el caso de Grisel y de Gustavo, explicando cómo, bueno, esta idea de creación de una unidad de cargas especializadas, de una unidad de servicios técnicos a otras compañías, aprovechar el cierre del aeroparque para realizar trabajos que nunca en otras circunstancias no se podrían haber hecho, o sea, como buscándole la oportunidad a este contexto de problemáticas, al mismo tiempo reconociendo, como bien apuntaba Gustavo, la aceleración de los procesos de concentración empresarial y geográficos, y que también el dilema de cómo paliar con las deficiencias que eso implica, ¿no? En el caso de Alejandro, bueno, todos conocemos su intensa labor académica en generación de congresos, de libros, de grupos de investigación, de dirección de becarios, y, bueno, a mí me gustó mucho como la explicación muy desde la cocina, ¿no? Desde cómo se le han ido presentando sin jerarquizar, ¿no? Como los desafíos, por ahí más chiquitos, pero que es cómo generar un boletín, esas cosas que a mí me gusta hacer en la facultad, cómo llevarlas también a la gestión, esa cuestión, pero también el desafío de trabajar en equipo, con unas jerarquías que por ahí son más verticales que en los trabajos en la universidad, que son más horizontales, el trabajar con distintos, bueno, tener que comunicar, trabajar y dialogar con otros lenguajes, o con otras formas discursivas, la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios con diferentes miradas sobre el territorio y poder, esta impronta más espacial o más territorial, poderla, además que, bueno, como le explicaba, la creación de una dirección nueva, con lo cual esto hablaba casi de construir una marca, ¿no? O sea, dar a conocer incluso dónde está, de qué se ocupa, etcétera, todo esto es una gran implicancia, yo pensaba que importante la docencia en eso, porque es una manera también que él utiliza para comunicar y para gestionar estas cuestiones, ¿no? También hablaba de los tiempos más lentos, ¿no? De la cuestión de cómo mover este barco y la ansiedad que eso genera, yo pensaba al mismo tiempo, bueno, y la pandemia, bueno, y ahí hablaba del caso del, creo que era de esta localidad de Alvear, donde sí se presenta una cuestión de necesidad como más urgente, que es esto de, bueno, las fronteras también pueden significar, o el cierre de fronteras internas, impedir que existan, bueno, tráficos como este que mencionaba de los camiones hacia Brasil, ¿no? Entonces, bueno, también la pandemia, o incluso, más que la pandemia, esta situación de nueva creación de la dirección también la veía como, me gusta destacar también esta cuestión de, no solo de paliar problemas, de reducir ríos, sino de generar mejores condiciones, y entonces entender las fronteras como el desarrollo en las áreas de frontera, como una cuestión de propuesta de ir más allá, o de ir más allá de la cuestión de la frontera como lugar de problemas de narcotráfico, y pensar que también se puede trabajar con otro tipo de delitos que tienen que ver con, bueno, como los delitos ambientales que mencionaba, etc. Y en esta idea de cuestión de, yo estaba escuchando el otro día la intervención en el primer seminario, creo que fue de Anabel Calvo, que los investigadores que trabajan con gestión de riesgo, esta idea de, y que trabajan no con el impacto, sino con la previsión o con la anticipación, o sea, cómo anticiparse a una situación de catástrofe, y a una situación para generar mejores condiciones, bueno, me parecía que en todos los casos esto estaba presente, y en el caso de Diego Rodríguez nos explicaba, además de estas medidas casi restrictivas, ¿no?, que se presentan frente a la pandemia, de suspensión de actividades, de restricción de circulación, cómo al mismo tiempo la gestión de la movilidad también puede ser una oportunidad en sentido de que si se generan protocolos o si se generan unos controles específicos, o sea, se ha hablado de establecer diferentes horarios, etc., como esto también puede ser una manera, o algo que ha surgido por necesidad, puede ser una manera también de poder trabajar con la gestión de la movilidad, ¿no?, el aprovechamiento del big data, entender quiénes y cómo se mueven, esto es una información que, bueno, que es directamente aplicable a la gestión. Bueno, en el caso de la exposición de Diego Rodríguez, a mí se me generaban algunas preguntas, en el urbanismo la cuestión de la densidad de las ciudades y el transporte público, la densidad y el transporte han sido como los dos ejes más cuestionados, o que están siendo más cuestionados, desde esta cuestión de pares dicotómicos, ¿no?, de ciudad-campo, de transporte público, transporte privado, y todas estas medidas que tienden a, él lo mencionaba con el miedo, ¿no?, al que puede generar esta miedo del transporte público, bueno, mi duda es cómo recuperar esa confianza, porque como probablemente la ciudad y el transporte público son un problema, pero son también la solución, ¿no?, hay el consenso, ¿no?, de que para que el ordenamiento sostenible, inclusivo del territorio siga cumpliendo como esos roles, bueno, si no se ve como problemática, ¿no?, esta posible estigmatización del transporte público, ¿no? Y la última cuestión, bueno, que tiene que ver con una cuestión más específica, que es esta cuestión de las centralidades, ¿no?, de esta valoración que estamos haciendo todos, del comercio de proximidad, de la centralidad local, que evidentemente es un cambio, pero al mismo tiempo el cambio, hay un... se abren interrogantes respecto a la centralidad, la exposición de Andrea Gutiérrez, también dentro de este seminario, mostraba la imagen del DOT con los camioncitos de delivery en la puerta, ¿no?, o sea, la gente no se mueve, pero se mueven las cosas, y esto genera todo un tema del comercio online, en vez, o sea, reduce unos movimientos, pero abre otros, y cómo esto impacta, digamos, en la movilidad, es un interrogante que me imagino que está abierto, ¿no? Bueno, eso era un poco las... algunos comentarios, pero simplemente para abrir la discusión y que podamos establecer un diálogo con las preguntas que hayan ido surgiendo. Perla Zuzman, le preguntaba a Gustavo, ¿podrías avanzar algunas ideas respecto de los contenidos de esta planificación en la que están avanzando? Gracias por la pregunta, excelente resumen, Lorena. Hay... O sea, la planificación que estuvimos haciendo tiene un montón de proyectos, Grisel habló de 22 proyectos en nuestra área, sumando algunos más, hay algunos temas fundamentales o muy importantes, siempre ligados a cómo podemos lograr que el transporte aéreo genere o potencie el desarrollo económico en las distintas regiones del país, que también es un tema de investigación de todo nuestro equipo desde hace tiempo, ahora desde aerolíneas, obviamente también tratando de prestar específica atención a ciertos elementos, ¿sí? Cuando el transporte aéreo genera desarrollo, muchas veces lo hace perdiendo rentabilidad o perdiendo productividad que en algún momento es cubierta por el Estado, pero en muchos otros casos se puede lograr ese mismo fin incorporando o mejorando la productividad o el rendimiento económico ya empresarial, ¿sí? Que es donde nosotros estamos haciendo un fuerte foco en este momento, tanto en la tesis de doctorado hay un artículo que yo escribí, publicé en una revista académica de Barcelona que se llama Rior, donde yo problematizaba la cuestión del sistema aeroportuario en el caso de Buenos Aires y su zona metropolitana, sí que esta coexistencia de más de un aeropuerto en una ciudad y por cómo funcionaba o cómo está estructurado el tráfico impedía potenciar este desarrollo económico y también al mismo tiempo impedía que las líneas aéreas que tuvieran base operativa en esa ciudad puedan lograr altos estándares de productividad y bueno, estas investigaciones siempre fueron acompañadas como decía antes y destacó Lorena también con lo cual ahora una de las cuestiones que estuvimos trabajando tiene que ver en pasar de un sistema complementario de aeropuerto que es único a nivel mundial con la única excepción del caso de Teherán pasar a otra modalidad que permite mejorar estos ambos aspectos centrales y también estamos trabajando en ciertas medidas contracíclicas que nos permitan a nosotros incorporar más ciudades a la red aerocomercial de la Argentina sigue el proceso de apertura en ese proceso coexisten nuevamente crecimiento de pasajeros pero con concentración de hecho en estos últimos cuatro años sobre todo desde la aparición de las líneas aéreas bajo costo en 2018 hace solo dos años la red aerocomercial argentina perdió el 10% de sus ciudades es decir que hay un grupo de ciudades que se quedó sin avión directamente para concentrarse y estamos trabajando en revertir eso de hecho este último fin de semana estuve en un aeropuerto de los que ya no tienen vuelos tratando de analizar la vuelta de los vuelos y en qué condiciones siguiendo estas dos pautas ver cómo potenciar la generación del desarrollo económico territorial obviamente y mejorar el rendimiento económico empresarial que también es un objetivo claro Sí, Alejandro Perla también le preguntaba Perla Sussman también le preguntaba a Alejandro ¿podrías ampliar y profundizar en esta idea de gestionar los conflictos de frontera a distintas escalas en tiempo de pandemia? Me noté tres palabras de cosas que me fui olvidando decir o bueno primero respuesta a lo que decía a lo que preguntaba Perla el tema de conflictos no sé cómo se resuelven los conflictos ojalá hubiera un manual pero a mí me está saliendo básicamente llamando por teléfono y de pronto en esta situación que describí de Alvear donde hay varias escalas que se articulan se superponen que tienen que ver con institucionales espaciales y también interpersonales con el intendente de Alvear que es de otro partido del gobierno nacional y con el cual yo en principio nunca tendría buena vinculación lo llamo y me dice ¿qué tal? chamigo ¿qué sé yo? o sea nos volvimos de amigos resolviendo justamente este conflicto que tiene que ver con un cruce de camiones hacia un paso internacional hacia Brasil que va por el casco urbano históricamente eso le convenía al municipio porque los camioneros se quedaban ahí a tomar cerveza dejaban unos pesos pero bueno en este contexto genera miedo por la posibilidad de contagio sobre todo si son camioneros de Brasil otro ejemplo es el de Jujuy donde con el gobernador tampoco tengo mucha sintonía política sin embargo con uno de sus ministros hablamos permanentemente porque quisieron instalar en los pasos de Jama y de La Quiaca unos puestos sanitarios y bueno eso generó bastante conflicto con empresas porque iban a cobrar cobran mil quinientos pesos para hacer los hisopados etcétera bueno ¿cómo se resuelve el conflicto? hablando llamando gestionando mandando GDE mandando mail y teniendo mucha paciencia ¿no? algo que no sé si dije aprovecho este ratito que esto como en el caso de Aerolíneas para repensar los aeropuertos en el caso nuestro fue una oportunidad para repensar varias cosas de la gestión de las fronteras ¿no? y una de las cosas que a mí más me interesa que a nosotros nos interesa es la gran autonomía que venía teniendo la fuerza de seguridad en la gestión de la frontera y la falta de control civil al menos en lo que tiene que ver que lo que más nos estamos concentrando con la gestión de pasos entonces estamos haciendo cosas tan básicas como el inventario de equipamiento que hay en cada complejo fronterizo de cámaras de seguridad etcétera a las empresas que prestan servicios de fumigación limpieza estamos haciendo ese reglamento y también actualizando o creando reglamentos de cómo se deben nos debemos comunicar nosotros con los coordinadores locales bueno toda una serie de procedimientos que la gestión anterior no había construido y con respecto a otra cosa que mencionó Lorena esto de anticiparse es un gran desafío sobre todo en el caso de la frontera es un tema centralmente el problema tiene que ver con cuestiones sanitarias ¿no? la gestión sanitaria y ahí la institución principal de sanidad de frontera que es la institución que tiene la expertise técnica científica de cuál es el procedimiento ¿no? y es bastante difícil anticiparse al día que abramos las fronteras los pasos porque esa dirección está desbordada y porque a veces tampoco se dejan o sea no ayudan ni se dejan ayudar entonces estamos ahí con que pasa el tiempo y no podemos abordar la definición de protocolos de formas de adaptación local y bueno tal vez lo logremos o tal vez no pero bueno esta cosa de anticiparse digamos a veces este contexto de parate ayuda un poco porque la gestión cotidiana de los pequeños conflictos entre empleados entre mantenimiento que ellos desaparecieron y nos da cierta perspectiva pero bueno tampoco es tan fácil justamente mover ese barco pesado hacia el destino que queremos creo que con eso muchas gracias Alejandro y para Diego bueno más preguntas y también que pueda agregar lo que considere le pregunto a Nahuel cómo resultó Nahuel Eduardo Morán cómo resultó la coordinación con el gobierno de la ciudad Leda Pereira si se han considerado si se ha considerado la perspectiva de género y de violencia de género en los análisis que realizan o en los protocolos para el uso del transporte bueno yo preguntaba también esta cuestión de si se considera como problema la estigmatización del transporte público y si se consideró la movilidad de las mercancías también en el tema de bueno en estos escenarios de movilidad esa es la pregunta de Nahuel cómo resultó la coordinación con el gobierno de la ciudad bueno evidentemente digamos el transporte en la región metropolitana de Buenos Aires requiere la articulación y la coordinación con todas las jurisdicciones digamos tanto con el nivel nacional como con el gobierno de la ciudad y en el caso de la provincia también con los municipios digamos hasta ahora si se ha coordinado y se ha articulado digamos no puedo decir mucho más que eso digamos todas las medidas que se han tomado han sido articuladas y coordinadas con respecto a la a la pregunta de Leda sobre la inclusión de la perspectiva de género en bueno en el caso particular los protocolos digamos la provincia tiene protocolos para uso de transporte tiene varios tiene uno para transporte público de pasajeros terrestres otro de pasajeros fluvial porque también están los servicios fluviales en delta y un protocolo para transporte de cargas y después tiene recomendaciones para transporte ferroviario para vehículos particulares para taxis y remises e incluso para deliveries que no son protocolos puntualmente porque en algunos casos la provincia no tiene competencia pero sí son recomendaciones en el caso puntual de los protocolos no está incluida la perspectiva de género ahora bien en el área digamos la dirección de planificación de transporte que tiene entre sus objetivos elaborar un plan estratégico de transporte con esto que comentaba al principio de la presentación sobre la la perspectiva estratégica que le quiere imprimir la gestión de gobierno digamos claramente en el tema del transporte tanto la cuestión de género como la cuestión ambiental son transversales digamos a ese proceso de planificación de igual manera digamos bueno ahí en el caso que el de edad quiera contactarme la verdad estaría bueno no es algo que esté muy desarrollado por lo menos acá en la provincia y que podría aportar la verdad estaría bueno y con respecto a las preguntas que hacíamos Lorena a ver el tema de la estigmatización del transporte público yo creo que en el contexto actual digamos de incertidumbre y de no saber cómo va a ser la salida y cómo va a evolucionar la pandemia de forma cierta digamos es difícil prever cómo va a comportarse la demanda de transporte público y ahí pensando un poco en lo que decía Gustavo que en el caso del transporte aéreo se va a recuperar la demanda en el transporte público masivo digamos sobre todo en la región metropolitana hay como algunas diferencias para marcar una es la trazabilidad digamos cuando esa masividad y esa diversidad de desplazamientos en un territorio tan amplio dificulta en el caso bueno como el que estamos atravesando una pandemia que por más que se utilicen protocolos y la oferta se ajuste digamos a ciertas formas de funcionamiento que permitan una movilidad segura es mucho más complicado que en el caso creo del transporte aéreo donde la trazabilidad digamos está un poco más asegurada y después con respecto al transporte de cargas digamos sí a ver hay algo interesante digamos que bueno no lo mencioné al inicio de la presentación pero transporte de cargas como actividad esencial desde el inicio del aislamiento y un poco con lo que comentaba Alejandro en lo que pasaba ahí en la frontera digamos este uno de los a ver el transporte de cargas entendido como vector de difusión del virus y estos problemas que encuentran y lo que se advierte sí son problemas justamente con las barreras sanitarias que ponen los municipios que en algunos casos son muy muy estrictas y en ese sentido digamos la provincia lo que ha hecho que es una medida interesante son centros de aseo higiene para transportistas digamos para evitar justamente que los 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 camiones tengan problemas que no los dejen descender de los vehículos o incluso en estaciones de servicio digo de esos casos hay varios entonces bueno hay distribuidos a lo largo de la provincia esto lo hizo digamos la subsecretaría de transporte en conjunto con con las cámaras de transporte estos centros digamos específicamente para el transporte de carne eso recuperar lo provechoso que fue este instante de este momento de intercambios la verdad es que es muy interesante ver cómo se articulan las investigaciones con las prácticas en el marco de las políticas públicas en el marco de la acción desde la desde la propia gestión la riqueza que tiene esta relación tan compleja en todas las versiones y cómo se vincula con las biografías personales que es también un aspecto interesante porque finalmente cada uno va construyendo dentro de eso unos perfiles creo que además de esa biografía individual hay como una cierta biografía institucional de la carrera de geografía que tiene que ver con trayectorias de muchos de los que fueron profesores en otras épocas y que son profesores actualmente que tienen esa impronta de articulación con las políticas públicas con la gestión pública y me parece que está también conformando parte de ese proceso de formación así que no es algo sobreimpuesto en un momento final de la carrera sino que se viene construyendo de cierto modo a lo largo de toda la trayectoria de transcurso en la facultad y después en los equipos de investigación a mí me parecieron muy ricas las intervenciones me parece que abren muchas posibilidades para repensar entre todos esa realidad y la posibilidad de transformación que a veces las crisis abren como algunas ventanas que pueden empezar a construir un futuro distinto y también qué cantidad de preguntas revierten a la investigación cuántas cosas faltan aún investigar para poder aportar mejores elementos en los procesos de toma de decisión de planteo de políticas en pos de una equidad socioterritorial mayor la última cosa es convocarlos al próximo encuentro que todavía no tiene fecha pero ya recibirán la invitación y que va a ser sobre educación geografía y qué particularidades toma esta relación en el marco de la situación actual de la coyuntura presente donde evidentemente es una de las áreas de actividad social más impactadas todo el sistema educativo pero también en las posibilidades para seguir pensando y seguir enseñando geografía y el mundo contemporáneo a partir de estas coyunturas tan impactantes como la que estamos viviendo seguramente procesaremos los materiales que se fueron generando durante el encuentro de hoy y les recuerdo a todos que en los canales que tiene el Instituto de Difusión están disponibles las intervenciones de los seminarios anteriores para quienes quieran revisarlos volverlos a escuchar o simplemente aumentar esa posibilidad de circular y compartir lo que estamos produciendo entre todos así que bueno muchas gracias a todos por la presencia virtual y espero que nos veamos en el próximo encuentro